Música Nuestro capítulo de hoy, La Mujer de Justo Que mirada tan bonita tiene ese muchacho ¿Quién será? Siglos que nadie me mira así ¿Y esta señora por qué me sonríe así? ¿Se estará riendo de mí? Claro, no se va a reír si me quitó el puesto Pero, ¿pero cómo lo hizo? De esto se trataba esta reunión Quería informarles y decirles que a partir de mañana Tienen una nueva gerente general La señora Margot Batalla En quien confío plenamente Así como confío En que todos ustedes Le prestarán su apoyo No, no lo puedo creer No, 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 no No entiendo, Estefanía No entiendo Absolutamente Nada Está clarísimo, Cuchi Está clarísimo La vieja esa no ganó No ganó Es que mira ¿Desde cuándo lo tenía planificado? Es que no lo puedo creer Con razón Ella se hizo pasar por imbécil Y vino al casting Y... Es que ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cayó en una trampa así? No entiendo Ya va, ya va Pero, ¿cuál trampa? ¿Cuál casting, Estefanía? ¿De qué estás hablando tú? Ay, Cuchi, Cuchi, Cuchi Por favor El casting Del caimancito feliz Mira, esa momia Vino a hacer el casting hoy Y con razón Se perdió toda la tarde Con el disfraz Es que no lo puedo creer Es que yo no Yo no entiendo No entiendo Cómo dañó mi plan No entiendo Ya va, ya, ya, Estefanía Ya, escúchate 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 ¿Cómo es que haces tú? Respira Respira Pareces una loca ¿Cuál plan tuyo? ¿De qué estás hablando tú? En todo caso A quien le quitó el puesto Fue a mí, ¿o no? Claro Claro Eso es lo que yo quería decir O sea, tu plan, Cuchi Tu plan O sea, mi plan O sea, nuestro plan En fin, ahí Mi, Cuchi Tú sabes que yo te amo Te amo con todo el alma Y yo A mí me duele Que pasen estas cosas contigo Me duele Y además no soporto No soporto Que la vieja esa Se haya aprovechado De nuestro abuelito De la manera que lo hizo Te lo dije Te lo dije Te lo dije, Cuchi El abuelito está ceniz Ya, ya Te lo dije Ya, Estefanía Estefanía Te dije que no repitieras eso Por favor Mi abuelo sabe perfectamente Lo que hace Esta es su tienda Y puede hacer Lo que le da la gana ¿Cómo? O sea, Cuchi Cuchi, tú no No, no, no No me digas Que vas Que vas a permitir Que la vieja esa Se quede con todo Lo que es Tuyo Ay, ¿qué quieres que haga, Estefanía? ¿Qué quieres que haga? Mi abuelo no confía en mí Bueno, ok Está en todo su derecho Es más, es más Yo Yo me voy Yo me voy de aquí Estúpida Algo me dijo Que yo no la voy a haber subido Está furiosa La odio La odio Es que la odio La odio Te lo juro que la odio ¿A quién? ¿A quién va a ser? A la vieja esa Es que no puedo creerlo Esa mujer se atravesó en mi vida Y la arruinó Arruinó mi existencia Arruinó mi vida Pero bueno, Estefanía ¿A ti no te parece que la vida Es como un poquito exagerado? Conociéndote como yo te conozco Yo sé que tú vas a sacar A esa señora así Del cargo así rapidito Mira, es una cuestión de tiempo ¿Ves? Ella no te arruinó El plan Solamente te lo postergó ¿Ves? Es lo mismo Es que tú no te das cuenta No te das cuenta Que yo quería que mi cuchillo heredara Y se viene a presentar esa vieja Y que no puedo creer Que sea la misma vieja del casting Es la caimancita feliz Es la vieja La vieja heredera general De esta compañía ¿Tú puedes creer que... Ay, ay, ay Ya, 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 ya ¿Cómo que la caimancita? Ay, Estefanía No me digas que la se... Es la... Sí, estúpida Sí, 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 sí La caimancita del carrizo esa Es nada más y nada menos Que la vieja del casting ¡Ay, Estefanía! Que tú peleaste Que tú insultaste A la señora que ahora es la jefa Ay, hermanita No es por halagarte Pero yo te veo así como que... Botada Estefanía Tú no le dijiste que yo era tu hermana ¿Verdad que no? Fíjate que me faltó ese detallito Pero en cualquier momento Me voy a encargar de decirle Que tú eres mi querida hermanita Ay, sí te quedó bello el cabello Me encanta ¿Cómo estás, señorita? Bien ¿Se acuerda de mí? La última vez que nos vimos Usted me dijo Que yo no podía entrar En esta tienda Ni como clienta No es así Yo le dije Que no hablar así Que la vida La vida es muy rara Y da muchas vueltas No sé, ¿de acuerdo? Estás aquí Te estábamos buscando ¿Conociste a Estefanía? Y a su hermana Milagritos Sí, hola Milagritos No, no Estefanía ya la conocía Ya, claro Claro Por lo del casting, ¿sí? Sí Bueno, ¿y qué pasó aquí, ah? ¿Algún problema entre ustedes? No, no, no Ningún problema Justamente yo le estaba agradeciendo A Estefanía La oportunidad que ella me dio Porque si no hubiera sido por ella Yo no estaría aquí Claro Claro Te debo una, Estefanía Sí Bueno Vamos, Margot Vamos 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 Ay, tú viste, ah Esa señora no es nada mala Dios mío ¿Viste? Ahí está No te acusó con el abuelito Porque si te hubiera acusado Te hubiera votado ¿Ves? No, de verdad Que qué noble esa señora De verdad Que no, Brenny, que ocho cuartos Boba Esa mujer definitivamente O es estúpida O es peligrosísima ¿Mm? Ay, pero fíjate Ella no sabe con quién se está metiendo Ella no sabe lo que es tener A Estefanía Urrutia De enemiga Pero se lo voy a hacer saber Y vaya que sí Lo vas a ver ¿Mm? ¿Mm? ¿Mm?